¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta vez tarín verde es lo que nos toca. Acá tengo medio kilo de espinaca y tengo un atado pequeño de albahaca, que es lo que vamos a necesitar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra albahaca y vamos a comenzar a deshojar, uno por uno, hojita por hojita. Acuérdense que la albahaca es el que le da el sabor al tarín verde y la espinaca es el que da el color. Entonces si le ponen más albahaca obviamente va a tener mucho más sabor y si le ponen más espinaca va a tener más color. Entonces siempre es tratar de equilibrar las cosas para que esté perfecto todo. Pero antes de esto vamos a poner nuestro tallarín. Acá lo vamos a doblar de esta manera, una pequeña doblada inversa, lo soltamos y se arma como una rosita para que no tengan problemas. De esta manera lo vamos a poner a hervir y nos olvidamos de estar muy bien que mueve, lo movemos al final. Volvamos con nuestra receta. Acá ya tengo toda mi albahaca ya está preparada. Ahora tengo mi espinaca. Miren mi espinaca, es una espinaca que yo ya tengo en mi casa, lo tenía hace tres días, por eso está de esta manera. Para que vean que no estoy utilizando nada fresco, es una espinaca que todos tenemos en casa. Entonces lo vamos a doblar, partir, hagan lo que quieran. La cosa es que todo esto va a entrar a sancochar. Va a entrar a sancochar de la manera más común, solamente con agua. No le voy a poner todavía cebolla o gemarillo ni nada de esas cosas. Solamente lo vamos a sancochar. Acá lo pongo en mi bot, lo sancochamos y después de esto lo vamos a licuar y se acabó. Es totalmente fácil. Una buena lavada eso así para que no caiga restos de tierra y nada de esas cositas. Esto se va a sancochar, como ven, espinaca y albahaca. La cantidad es la cantidad que ustedes necesiten, en serio, que ustedes quieran. Estos taberines ya están, como ven, mis taberincitos ya están. Están al dente, lo pueden sacar ahí o si no, no sé, siguen sancochando lo que esté bien sancochado y se acabó. Yo los voy a dejar un ratito ahí y después de esto voy a pasar a colarlos y ya está. Bueno, entonces vamos a preparar una papita aragoncaína. Necesitamos cinco ají amarillos. Bueno, yo utilizo cinco ají amarillos. Les voy a sacar la piel, que es lo único que se utiliza. Si ustedes quieren que piquen, bueno, échenle un poquito de las pepas, pero solamente poquitas porque si no ya se va a convertir en un ají o un rocoto, no una salsa. Entonces vamos a ampliar un poquito la imagen para que vean que lo estoy ya colocando directamente en el vaso de licuadora y después esto lo voy a comenzar a licuar. No sé si se han dado cuenta, pero la papita aragoncaína es una salsita bien generosa que se puede combinar tanto con el tarín verde, con un arroz con pollo, con qué más, un tarín rojo, con un pollito aragoncaína. Es una salsa bien, bien, bien versátil y bien fácil de preparar. Que en verdad que siempre nos salva. Si hacen un pollo bróster por ahí también entra, si tienen unos pequeños también entra. Así que todas estas salsitas buenazas. Correcto. Una vez que ya tengamos listo nuestro vasito bien lavadito, le vamos a agregar un vaso de agua y la misma cantidad de leche evaporada. Si ustedes desean echarle solamente leche, entonces yo les recomiendo que le agreguen leche fresca, no la evaporada, solamente leche fresca y con eso también pueden trabajar. Igualito, medio litro o 600 mililitros. Yo estoy utilizando 600 ml. Bueno, todo esto ya entra al licuar para luego espesarlo. Así que lo vamos a abrir y vamos a pasar a espesar galleta. ¿Galleta cuánto? La cantidad necesaria para poder espesarlo. Debe ser mayormente un cuarto de galleta, un cuarto de galleta, hasta medio kilo a veces. Depende de cuánta leche se le agregue. Entonces se licúa y se sigue agregando la galleta hasta que esto espese. Esto ya casi está, en verdad, bastante fácil. Esta cremita no te va a demorar más de cinco minutos en prepararlas. Bastante fácil. Después de esto, una vez que ya está casi por acá, le vamos a agregar un poco de queso, de queso fresco o queso paria, el queso que ustedes deseen. Yo mayormente por receta es el queso fresco, así que le vamos a agregar ahí. Le metí todo duro. Lo voy a partir un poquito. Un poquito más. En cuestión de sal, yo prefiero que una vez la salsa ya esté lista para después probarla y al final ya agregarle la sal. Porque recuerden que a veces los quesos son muy salados. Entonces nosotros le agregamos media cuchara de sal y esa huacaina ya está recontra salada. Entonces lo mejor, al final de todo, le echamos. Acá yo le voy a echar un poquito de sal porque ya lo probé y me falta una nada. Entonces una licuadita más y esto ya está. Según algunas personas le agregan, yo he visto que le agregan un poco de aceite, otros le meten un poco de maíz, cositas así. Cada quien tiene su toque. En verdad yo lo prefiero sin aceite, totalmente como ven acá, brillosito, es un color natural y esto se va a vaciar. Ahora, en este mismo vaso de licuadora no lo vayan a lavar. Sobre este mismo vaso vamos a licuar, lo pongo por acá, mi albahaca con mi espinaca. ¿Para qué vamos a botar si esto le va a dar todo el sabor? Si igual lo vamos a mezclar. Entonces, acá ya tengo bien sacochadito, miren como que está la espinaca, se rompe. Ok, habrá pasado 7 minutos así, hasta que se haya vuelto así. Repito, para aquellas personas que es la primera vez que preparan una de estas salsas, es la receta más fácil que pueden encontrar, o sea que les puedo enseñar. Acá todavía no, acá le voy a agregar solamente leche. Les seguí diciendo no voy a cebolla, no voy a cebolla, no voy a cebolla, ají amarillo, ni la espinaca, ni con la albahaca, y después todo eso, cómo se llama, licuarlo, no, no, no. La forma más sencilla, zancochamos nuestra albahaca con espinaca y después la vamos a licuar con leche y se acabó, ¿sí? No la agreguen por el momento nada más si es tu primera vez que estás utilizando esta salsa. Para que no se te complique mucho, porque si no, la canción. Al final le vamos a agregar un poco de especies, pimienta, comino, un poco de sal y nada más. Si tú quieres agregarle sazonador y aceite, bueno, le puedes agregar. En mi caso, solamente yo te recomiendo que le agregues estas cositas. Al final un poco más de queso, ¿sí? Eso sí, quesito. Si tienes paria, échale paria, va a quedar mucho más rico. Si no, queso fresco, como yo le estoy agregando. Lo licuas un poco, ¿sí? Y después esto acá lo vamos a apagar y esta salsita ya va a estar. Aparte solamente le voy a hacer un adrezo de ajos con aceite para poder mover esta salsita y esta salsita ya está lista. Miren cómo está. Bastante rico. Entonces, voy a agarrar mi sarténcita favorita, mi ollita favorita, que es chiquitita. Y le vamos a agregar ajos, dos cucharas de ajos. Acá tengo la primera y por acá la segunda. ¿Sí? Todo esto lo vamos a freír un poquito. Y una vez que ya está así, bien frito, no quemado, por favor, ¿sí? Solamente frito, le vamos a agregar nuestra salsita. Y todo esto vamos a comenzar a moverlo. En verdad, una vez que hacen esa fusión, va a ser un olor tremendo. Como ven, fácil, fácil, fácil. Así que todo esto se mueve y se mueve y se mueve. Y acá es donde ya con el mismo calor nuevamente, la salsita se va a poner mucho más verde. Va a agarrar ese colorcito que a nosotros nos gusta. Miren cómo está. ¿Sí? Rico. Entonces, esto de acá se va a mezclar. ¿Y se me pasó? Vamos a agregar medio litro de agua y le vamos a agregar un poco de sal, pimienta, comino y ajo. Voy a buscar mi ajo, mi ajo está acá. Ajo. Un poco de ajo. Si les gusta bastante ajo, agrégale una cuchara entera, ¿no? Yo lo estoy agregando, media cucharada. Un poco de orégano seco. Lo movemos todo. Y acá vamos a agregar nuestro pollo, nuestros filetes de pollo. Son filetes de pollo que pueden comprar en un mercado. Si tienen ustedes un bistec o un churrasquito, entonces normal también. Pueden suplir nuestro pollito por chuleta, por bistec, por churrasco, por la carne que ustedes deseen. Algunos le echan, obvian todas las carnes y le ponen huevitos fritos, que también es muy rico. Entonces todo esto lo vamos a dejar, aunque sea 10 minutitos ahí quemaseen, para después comenzarlos a freír. Muevanlo bien y esto ya queda. Listo, entonces en el tajerín que ya tenemos escurrido le vamos a agregar sal, ¿sí? Un poco de sal, o sea, un poquito de pimienta. Bueno, en mi caso todavía nada más, ¿sí? Si ustedes desean, como siempre les digo, agreguen un poquito más de cositas. Y encima de esto le vamos a agregar ya la salsa y lo vamos a comenzar a mover. Obviamente al principio va a quedar blanco, no se asusten. ¿Sí? De poco a poco le siguen agregando más salsa y más salsa y más salsa. No le tiren toda la salsa de golpe, ¿sí? De poco en poco vayan pintando los tajerines, moviendo, 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 ¿sí? Hasta que les quede verdecitos. Listo. Como acá, ya están casi verdes y están agarrando el cosito que yo quiero. Por otro lado voy a comenzar a ferir nuestras percitas de pollo para poder servir. Ya puse mis planchitas. Con un poquito de aceite. Entonces esto ya casi está por salir. ¿Vieron? En realidad es bastante fácil este platito. Acá tengo unas papitas doraditas que las puse con el pollo. Al costadito del pollo puse a dorar unas papas. Y entonces después le vamos a agregar un poquito más de la salsa. Para que el tajerín sea más húmedo. Entonces le echamos por todos lados o si no en el medio, como ustedes desean siempre. Con esto el tajerín va a estar mucho más jugosito, ¿sí? Entonces vamos a ahí agregarle las planchitas. Acá tengo la primera planchita. Y voy a traer la segunda. A ver, a ver. Muevo y pongo la segunda. Uf, su papita a la huancaina ahora. Por ahí. Y este platito ya está listo. Así que no se asusten en preparar comida criolla o comida peruana. Como ven, es bastante fácil, bastante rápido al menos preparar todo lo que es pastas. Y bueno, espero lo puedan preparar, gente. Es todo por el video de hoy. Nos estamos viendo. Hasta una próxima receta. Así que nos vemos. Y esta vez, tajerines verdes con pollo a plancha con su papita a la huancaina. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!